Se llevó a cabo la Guardia de Honor en la estatua del expresidente Adolfo Ruiz Cortines, en distinción por el 61 aniversario del sufragio de las mujeres en México, que dota el derecho a votar y ser votadas, así como formalizar la participación femenina en la política. En el marco de la celebración, la directora general del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Eda Arres Rebolledo, explicó que hoy en día se considera la palabra feminismo como una ideología democrática, la cual pretende que ningún ser humano sea excluido en los derechos, en los beneficios y en los recursos. El día de hoy quiero reconocer a las ancestras que nos han heredado, no solamente la posibilidad hoy de hablar de la paridad política, sino también de poder hoy sentarnos a la mesa como iguales ante los hombres, que sin duda alguna ha sido una situación que hemos ido remontando todos los días. Que si no hay mujeres preparadas, ¡ah caray! Yo veo muchas aquí. Que si no hay mujeres capaces, yo veo enormes aquí y en todo el Estado. Que si no hay mujeres que puedan decidir por ellas mismas el voto que van a emitir o la agenda feminista o de igualdad de las mujeres, yo veo muchas que están capaces, tan capaces como para poder definir la agenda pública de los temas que nos ocupan a las mujeres. Gracias por ver el video.